En nombre de la Unidad Educativa Colegio La Esperanza, hoy damos por culminado el periodo escolar 2019-2020. Es un día especial. Hoy celebramos su promoción hacia la educación media general. Han ido creciendo y desarrollando la confianza en sí mismos, logrando alcanzar metas con dedicación, esfuerzo y responsabilidad. En ustedes vemos materializados los sueños de una educación esperancista. Son ustedes nuestra generación de relevo y estamos orgullosos del éxito que han alcanzado. Muchas felicitaciones y bendiciones para ustedes. El día de hoy se despiden de esta etapa maravillosa. Para iniciar una mejora aún, las experiencias vividas durante este año escolar los llenan de entusiasmo para continuar, ya que aquí comprendieron el verdadero valor de la amistad, solidaridad, unión, valores indispensables que los mantendrán juntos en los años venideros. En este vaivén de emociones también se ven involucrados los representantes, sus familiares, que con tan solo recordar años atrás cuando siendo aún niños los trajeron por primera vez a la escuela y ahora los acompañan en este camino más amplio. Este momento les invita a la reflexión de lo hecho y lo que está por hacer. Generación 2020. Le dan una vuelta a una página de sus vidas después de transitar por esos hermosos años de niñez y ahora dan paso a estupendas experiencias y momentos llenos de mucha responsabilidad e incontables satisfacciones. Muchas bendiciones, felicidades. Queridos niños de primaria, feliz fin de año escolar. Quiero felicitarlos porque aunque han habido nuevos aprendizajes y nuevas adaptaciones, ustedes han podido culminar este año, no de manera presencial, pero sí de manera activa en las diferentes responsabilidades que han tenido. gracias porque pueden compartir y pueden también tener esas experiencias con sus familias. Quiero felicitarlos por la constancia y por toda la buena disposición que han tenido durante este tiempo. Reciban mi abrazo, mi cariño y todo mi aprecio con ustedes, recordándolos siempre en los actos que seamos los lunes en el himno nacional y en la bendición. Que Dios los bendiga, felicitaciones por terminar este año escolar y que el Dios de paz esté con ustedes. Un gran abrazo. Dios los bendiga. Buenos días, mi nombre es José Arcila. Zuerza, que nos agradezco a Dios, que nuestra fecha en la escuela ya está en la fecha. Que nos agradezco a 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 la fecha. Deziree, Jasmine, Wendy, Francis, Benjica, Helen, Jayli, Lilia, Edna, Mariel, Lilith y Mariana. No 잊abas, que nos han gustado desde seis tolt over años. A pesar de hablar hablar, queremos continuar con esta situación. Pero, Pero yo puedo decir seguro que hemos aprendido y que hemos aprendido a lo mejor. ¡Hemos conseguido esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ustedes mis compañeros de clase! ¡Aventuras! ¡Travesuras! ¡Alegrías! Llegamos a la última peldaña de esta escalera llamada Primaria. Seis años inolvidables para cada uno de nosotros. Vividos a plenitud, agarrados de las manos del excelente maestro como lo fueron de Ciré, Yasmín, Wendy, Francis, Vélica, Helen, Jayden, Lila, Emma, Mariel, Lilith, María Ángela. Y con el esfuerzo conjunto de nuestros padres. Nos tocó culminar de una manera diferente esta última peldaña. Pero seguro estoy que aprendimos, crecimos, valoramos y mejoramos como personas. Y lo logramos siempre siendo un gran equipo, casa-colegio. Llego al momento de vestir nuestra tan anhelada camisa azul. Y estamos preparados para iniciar una nueva sede llamada Bachillerato. Deseándole que la misma sea tan excelente e inolvidable como la topo que acabamos de combinar el día de hoy. ¡Felicidades! Lo logramos y los quiero mucho. ¡Gracias! Como un río creciendo quebrada, crece y crece hasta un caos en lograr. Rebozando con fuerza y con vida, hasta enérgico llegar al mar. Así fue que nació nuestro sueño. Un proyecto de sabia hermandad. Venezuela, Alemania y el cielo. Nació eterno al vivir y educar. Somos la esperanza para un mundo nuevo. La esperanza de un mundo mejor. victoriosos, victoriosos, guardianes de un suelo, bendecida por nuestro Creador. Somos la esperanza para un mundo nuevo. La esperanza de un mundo mejor. victoriosos, victoriosos, guardianes de un suelo, bendecida por nuestro Creador. Hoy son muchos los años de historia, intrigados, caminos andados, alcanzando siempre la victoria. y muy grandes los triunfos logrados. Son los padres, docentes y alumnos, siempre unidos en esta misión. Vigilantes de un solo objetivo, la excelencia de la educación. Somos la esperanza para un mundo nuevo. La esperanza de un mundo mejor. victoriosos, guardianes de un suelo, bendecida por nuestro Creador. Seguiremos logrando los cambios. Somos la esperanza para un mundo nuevo. Somos la esperanza para un mundo nuevo. La esperanza de un mundo mejor. victoriosos, guardianes de un suelo, bendecida por nuestro Creador. Seguiremos logrando los cambios, del trabajo y de la educación. vanguardistas, vanguardistas, tomando los... Para mí es un honor dirigir estas palabras a mis queridos estudiantes de sexto grado A. Hoy celebramos con mucho éxito la culminación, no solo de un año escolar, sino de una etapa, en la que compartimos tristezas, alegrías, obstáculos y triunfos, que serán recordados por siempre. Vienen nuevos desafíos. Siéntanse seguros en este nuevo reto que les espera. Abran caminos, sean forjadores de cambio, destaquense y sean auténticos. Ustedes son muy valiosos. Besos y abrazos. Mis queridos estudiantes, hoy es muy grato y me llena de alegría dirigirles a ustedes estas palabras. Palabras que expresan mi más sincero reconocimiento al trabajo alcanzado este año escolar. Si bien es cierto, este año ha representado grandes retos para todos, para ustedes, sus familias y para nosotros como institución. Nunca tuve duda de que lo lograríamos, porque somos un gran equipo. Hoy quiero invitarlos a dar lo mejor de ustedes, a ser cada día mejores, los mejores estudiantes, los mejores hijos. Y con esto no me refiero a obtener las mejores calificaciones, sino a que den lo mejor de ustedes y nunca caigan ante las dificultades. Mis niños, luchen por sus metas, sigan sus sueños, yo estoy segura que lo van a lograr. Música 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 Música